Si es malo es mi pedo, tu vive y deja ser Que no seré yo si me dicen que hay que hacer Si me ven caer, solo déjenme Mi maestro fue el error y soy mejor que ayer En este mundo andamos los que nos importa un culo Los que siempre quisieron cambiar pero nadie pudo Los que rompen la bolsa y no desamarran el nudo Porque saben que esta vida perra es solo un estornudo Admiro a quienes gritan cuando otros se quedan mudos Los que saben que el rudo es el más débil sin su escudo El mundo ha sido crudo, te padea muy avenudo Y tu vienes aquí a jugar sin conocerme de saludos Caerte bien la verdad me importa un carajo Sé muy bien en donde estoy, no me subo y ni me rebajo Entender a los tipos como yo cuesta trabajo Y es por eso que no encajo en su mundo hipócrita y bajo Prefiero ser odiado con orgullo por mamón Que amado por hipócrita, vendido y lambiscón Si no entiendes mi forma de ver el mundo, perdón Guarda tu lengua en la bolsa, no me importa tu opinión No pierdas tu tiempo al decirme lo que es malo y es bueno Preocúpate por lo tuyo y no te metas en lo ajeno Mantengo mi sonrisa, vive entre tanto veneno Cada cabeza es un mundo y el mío lo vivo sin freno No me interesa ser ídolo al que quieren ver que pierda Todo es pasajero y te aman, mañana no te recuerdan Por eso aunque tambaleo sigo firme en esta cuerda Ven disfruta tu manjar que yo soy feliz en mi mierda Si es malo es mi pedo, tu vive y deja ser Que no seré yo, si me dicen que hay que hacer Si me ven caer, solo déjenme Mi maestro fue el error, soy mejor que ayer Lo más bello del mundo es gratis porque es natural No existen ataduras para estar más liberal Voy con la frente en algo ante cualquier clase social Orgulloso de ser lo que la gente mira mal, carnal La vida tiene un plan para todos nosotros No escogerás tus gustos y decidirás quién ser Muchos eligen ser lo que otros quieren ver Yo solo soy lo que ves, el mismo de ahora y ayer Y sé muy bien que yo no soy un buen ejemplo Pero por más grande que sea tu ídolo no lo contemplo Tú eres de esos que admiraron a quien escaló la montaña Y yo es quien pierde su orgullo, tu apariencia no me engaña Voy por el mundo y trazo mi propio camino Defiendo lo que soy y lo que en mí forjó el destino Sé muy bien lo que pierdo y también lo que de ganar Porque en esto nunca faltará un pedo a la hora de enviar En la vida siempre habrá disfraces de amigos fugaces Y un cobarde detrás tuyo criticando todo lo que hace Convenencieros, traicioneros y muchos faltantes Lo importante es saber quién es quién y seguir adelante Enseñame a parir que es lo único que no sé Tu mundo ya lo pisé, no me gustó y me zafé Por ser lo que quise ser, alguna gente se fue Y es que yo preferí la mierda que escoger del buffet Si es malo es mi pedo Tú vive y deja ser, que no seré yo Si me dicen qué hay que hacer Si me ven caer, solo déjenme Mi maestro fue el error, soy mejor que ayer Planta verde mis penas alivia Todo fluye como con activia La tristeza aquí no es permanente Todo está en disfrutar del presente No sermones que tengo y dos sordos Por el tren de vida que yo abordo En mi vida fíjate en la tuya Soy feliz aunque eso te destruya Ya, ya, ya Ya, ya, ya